¡Hola amigos de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro y hoy vamos a tener el unboxing de un nuevo accesorio. Les presento la Dual Battery Charger, el cargador de doble batería para la GoPro. Bueno, sin nada más que decir, vamos a ver qué es lo que tiene en este packaging. ¡Comenzamos! Lo primero que encontramos es esta garantía. Vamos a deslizar por aquí. Lo que encontramos abajo es un cable, que en este caso es USB normal, USB 2.0 a USB tipo C. Y aquí tenemos una batería de GoPro, como ya saben, la batería de la Hero 5, 6, Hero 2018 y Hero 7. Y por último tenemos el principal accesorio, que es el cargador de doble batería. ¡Ah! Pero antes tenía una hoja extra. ¡Ah! Mira, aquí te está diciendo cómo es el proceso de cargar la batería. Y la parte trasera nos encontramos con otra ilustración donde indica la simbología de la carga. Por ejemplo, si está encendido la luz naranja, quiere decir que está en proceso de carga. Y si está en verde, quiere decir que la batería ya llegó al 100%. Bueno, aquí tenemos precisamente el cargador de doble batería de la GoPro. Como pueden ver, aquí arriba están los dos compartimentos para colocar las baterías GoPro. Y en este costado se enchufa mediante USB tipo C. Y en la parte de abajo, aquí tenemos una sensación de goma para evitar que se deslice durante el movimiento. Vaya, un accesorio bastante simple pero interesante a la vez. Y bueno chicos, este es el pequeño y corto unboxing de este nuevo accesorio de GoPro llamado Dual Battery Charger. Vaya, bastante interesante este nuevo accesorio de GoPro llamado Dual Battery Charger. Para poder cargar tus baterías GoPro, no una, sino dos. Así se verían las dos baterías de GoPro donde cargarían de manera simultánea. Y solo pueden verificar en la parte de abajo las lucecitas. Por ejemplo, les coloqué una batería de una GoPro Hero 7 que está al 90%. Y en la parte izquierda, la batería que venía incluida en dicho accesorio que estaba al 0%. Y en cuestión de minutos, se puede ver que la Hero 7 se cargó al 100%. Y como lo pueden verificar, lo puedes ver mediante una luz verde que significa que ya está cargada. Mientras que la parte izquierda, que es la que venía integrada, falta carga todavía. Por eso está en naranjo. Y para remate, aquí tenemos la entrada USB tipo C para enchufarlas directamente a la corriente. Obvio que tiene que ser de marca GoPro, porque si fuera de otra marca, no podría funcionar y afectaría el rendimiento de la batería. ¿Están de acuerdo o no? Muy buen accesorio y una buena solución para no poder cargar tus baterías GoPro una por una. Si no, las dos juntas. Y este nuevo accesorio de GoPro es compatible para las cámaras Hero 5 Black, Hero 6 Black, Hero 2018 y Hero 7. Esperemos que les haya gustado este nuevo unboxing de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Y si usted quiere ver el canal personal, aquí en la descripción les dejo el link. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Y si me disculpan, cargaré mi batería. Chau, chau.